Estamos muy orgullosos de recibir esta certificación ISO 23412 de transporte de mercancía refrigerada. Somos la primera compañía en España en conseguirlo y esto aún afianza más nuestra vocación de calidad y excelencia. Seul Frío nació en el año 2002 y consiste en el transporte urgente de mercancía a temperatura controlada entre 2 y 8 grados y de entrega antes de las 13.30 del día siguiente. Y este reconocimiento todavía nos empuja más en seguir mejorando y continuar en esta línea. Estamos muy contentos de estar aquí hoy en SEGUR certificando un nuevo ITO. SEGUR históricamente se ha preocupado siempre por la mejora continua, por la calidad de sus procesos, de sus servicios. Y hoy celebramos que consiguen la certificación de transporte en frío. La primera empresa que lo está consiguiendo en España. Es un gran logro a nivel nacional. Y esta certificación garantiza que desde el punto de origen hasta el punto de llegada, todos los productos son transportados en una cadena en frío, conservando todas sus propiedades frescos y con la mejor calidad para sus clientes. ¡Gracias! ¡Gracias!